Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Karen C.G. Espero que todos se encuentren súper súper bien. Como ustedes saben, me ausenté un tiempo porque me había enfermado, pero pues ya estoy un poquito mejor. Así que ya regresé. Y bueno, el día de hoy les traigo un vlog súper súper rápido, muy cortito. Hoy que es jueves 7 de julio y bueno, estoy a unas cuantas horas, a una sola noche, de presentar mi examen en la Benamarita Universidad Autónoma de Puebla, en la Facultad de Ciencias Sociales en Derecho. Bueno, estoy a unas horas de presentar mi examen de admisión a la universidad, entonces pensé en grabarles pues un poquito del proceso. Yo quería en realidad pues grabar desde cómo metí mis papeles y todo eso, pero pues como les digo, estaba yo enferma, entonces no estuve como tal yo haciendo eso. Y pues bueno, ahorita les voy a decir rápidamente lo que ya hice. Bueno, ahorita pues ya es tarde, ya me bañé, ya preparé mis cosas, mis documentos, que te piden una hojita con la cual debes presentar y también la credencial escolar o una identificación. Este, pues como estamos en tiempos de pandemia, pues te piden cubrebocas, careta y todas las medidas sanitarias. Y bueno, este, y bueno, les voy a intentar grabar pues un poquito de cómo va a ser. Y pues nos vemos al rato. Les cuento mi experiencia en el examen de admisión en la UAPA. Bueno, llegamos, eran a las 9, pero nos atoramos en el tráfico, estuvimos como media hora atorados, pero pues les digo, no hubo problema porque llegamos muy temprano. Yo ya tenía planeado llegar a la fila a las 10, pero en realidad llegué como 9 y 20. Después de que estuvimos atorados en el tráfico, llegué 9 y 20 ahí a donde tenía que estar, porque nos habíamos equivocado y nos fuimos como que del otro lado de, o sea, por otra entrada en donde no era. Entonces ya el portero nos explicó por dónde, pues ya llegamos. Hasta este momento yo no llevaba nervios, no llevaba, o sea, no estaba, o sea, yo realmente fui muy tranquila, fui muy consciente y pues no, no me presioné tanto, ¿saben? Porque pues, no sé, yo no soy como que las personas que a fuerza se presionan muchísimo, no. Yo fui muy tranquila, no llevaba nada de nervios. Quienes sí llevaban nervios, debo decir, eran mis papás. Ellos sí, bueno, mi mamá sí iba muy nerviosa y pues ya saben cómo son las mamás. Pero bueno, yo fui la segunda en llegar, había apenas una chica y yo fui la segunda en llegar a la fila. Cuando llegas ahí, pues este, hay una persona ya ahí al momento, al instante, y cuando ve que se para un coche, va esa persona a tu coche y te dice, te hace la pregunta de que si vas a aplicar, si vas a hacer examen, y pues ya, y tú le dices que sí. Y entonces este, te dice, ok, enséñame tu credencial y tu comprobante. Y ya, pero o sea, todo es muy rápido. Eso, hasta eso, eso fue muy estresante para mí porque me decía muchas cosas, mucha información. Y como yo apenas iba bajándome del carro, pues como que no le agarraba la onda, ¿no? Pero ya me dijo que le enseñara mis papeles, se los enseñé. Este, y ya me pidió que pues la careta y el cubrebocas y todo eso, y me explicó. Y después me deseó suerte. Y bueno, me fui a formar, pero había muchísimos mosquitos y a mí se me ocurrió ir con vestido. Entonces este, tuve que ir a cambiarme. Lo bueno es que yo llevaba ropa porque pues pensaba yo, bueno, pensábamos quedarnos ahí unos días. Entonces pues yo llevaba ropa extra y pues me regresé a cambiarme. Porque de verdad los mosquitos estaban insoportables. O sea, yo me quedé con pantalón, blusa y una chamarra larga. Ahorita les pongo una foto de cómo me quedé. O con qué chamarra porque creo que no tengo foto de cómo me quedé ese día. Bueno, este, resulta que los mosquitos, o sea, te bombardeaban. Pero bueno, ya, llegó la hora en donde anunciaron que pues ya todos tenían que estar formados porque ya iban a pasar al, 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 bueno, los iban a pasar para que los desinfectaran, para que los sanitizaran. Este, y después te pasan por otra, ahí se, no sé cómo se dice. Pero, ok, donde te dan como el gel y te preguntan que si has estado en reuniones en los últimos 15 días. Y pues ya dependiendo de que sí o de que si no, pues ya te dejan pasar o te detienen. La verdad es que no sé qué te preguntan. Si te detienen, no sé qué pasa. O sea, yo vi como a cuatro chicas que las detuvieron ahí, pero no, no sé qué les preguntan. Bueno, ya de ahí yo fui a formarme a donde me dijeron porque, ahorita les voy a poner una foto aquí de donde me formé. Porque te dan un closer, un, te dan un número en donde tienes que formarte. A mí me tocó el 6A, entonces yo estuve ahí. Y fui la primera de mi, de mi fila. Y ya de ahí, pues llegaron otras dos chavas, con la cual hice, hice amistad con una de ellas que me cayó súper bien. Pero nunca le pregunté su nombre, así que, o sea, y nos tocó sentarnos juntas en el examen y no le pregunté su nombre. Pero bueno, este, ajá. Estuvimos ahí esperando un buen rato, de verdad, un buen rato. Bastante tiempo ahí esperando, esperando. Después vi a una de mis compañeras de la prepa, que también llegó, pero pues ella iba para, para salud, creo. Entonces le tocó formarse en otro lado, pero pues yo sí la vi. Yo digo que ella también me vio, pero como estábamos muy lejos, pues no era, no había forma como tal de saludarnos. Porque pues, por ejemplo, yo saqué mi teléfono para preguntarle a mi papá, porque yo ya no veía el carro de mi papá. Entonces yo saqué mi teléfono para preguntarle a mi papá que si aún estaba o ya se habían ido. Y pues me regañaron y lo tuve que guardar. Entonces pues no había forma de yo poder hablarle a esa compañera. Y pues solamente estuve ahí viéndola. Y honestamente, desde el fondo de mi corazón le decí mucha suerte, porque esa niña se presiona mucho, como que estudia mucho, se estresa. Entonces yo estaba en mi cabeza pidiendo que pues se tranquilizara, si estaba nerviosa y que le vola muy bien. De verdad, sí hice eso. Y bueno, ya después de esperar mucho, mucho, llegó la hora de que nos pasaran a las aulas. Ah, pero antes vi cómo salieron los que les tocó a las 7 de la mañana. Y eran muchísimos, muchísimos, muchísimos. Literal parecía, no sé si han visto la serie de The Walking Dead. Pero así cuando van los zombies por montones, literal, así parecían los chavos que iban saliendo y saliendo y saliendo y no le veías fin. Pero bueno, ya después nos pasaron a las aulas. En las aulas nos explicaron, pues, nos dieron las indicaciones de que pues no puedes tener celular. No puedes platicar, no puedes, o sea, todas las reglas. Y nos dijeron que pues si querías ir al baño, pues el tiempo que ocuparas en lo que ibas al sanitario y regresaba, pues no se te iba a regresar. Entonces lo más recomendable era que pues no fueras. Antes de que empezara el examen, también esperamos un buen, buen rato. La verdad es que esperamos como 30 minutos, yo creo, o un poquito más. No sé, esperamos muchísimo tiempo para que empezara el examen. Y bueno, después ya empezó, bueno, antes de empezar hubo una chica que se sintió mal. Estaba frente a una mesa después de la mía porque nos pusieron mesas y en computadoras. Entonces en la mesa de adelante había una chica, creo que se sintió mal. Y pues la tuvieron que sacar y apoyar, pero después regresó, creo que nada grave. Bueno, ya de ahí empezó el examen y pues hasta eso yo no estaba nerviosa. Les digo, yo conocía a una amiga que tenía al lado y sí la notaba muy nerviosa y muy preocupada. Incluso me había dicho que había estudiado todavía en la mañana, lo cual yo no hice. Yo intenté relajar. Bueno, en realidad sí, dormí bien y todo eso. Y después empezó el examen. Bueno, primero vino español, matemáticas y tu área. Entonces, en español eran 40 preguntas y 40 minutos. Matemáticas eran 45 preguntas, 45 minutos. Y en mi área eran 35 preguntas, 35 minutos. Bueno, a mí realmente español no se me hizo difícil, se me hizo muy, muy fácil. Leí muy bien las preguntas. Yo sí había estudiado muy bien español, eso sí, no tenía duda. Entonces, yo estoy 100% confiada en que no tuve errores en español. Contesté muy bien, me sobraron 6 minutos. Tuve tiempo para regresar, verificar respuestas y todo eso. Sin problema, no me sentí presionada. Después llegamos a matemáticas. Y, oh, o sea, realmente matemáticas no estaba nada difícil, nada, nada difícil. Eran matemáticas muy fáciles. No estaba difícil, pero a la hora de que yo, bueno, desde mi punto de vista, cuando yo hacía los procedimientos, sí me tardaban. Entonces, solamente era un minuto para cada pregunta. Entonces, recuerdo que yo iba en el ejercicio número 8 y ya me quedaban 27 minutos. O sea, y eran 27 minutos de 45. Entonces, yo ya me estaba agotando mi tiempo y no me daba tiempo responderlas así súper rápido. Entonces, yo, por más que intentaba apurarme, no podía alcanzar el cronómetro, de verdad, no podía. Porque ahí tienes un tiempo y terminando ese tiempo se te bloquea la pantalla. O sea, ya no podía responder. Bueno, así, les decía, yo intentaba alcanzar el cronómetro, pero de verdad no podía y no podía y no podía. Entonces, ya llegó un punto en donde mi cabeza así, dije, rayos, ¿qué voy a hacer? Me desesperé y, pues, ya, la verdad, sí contesté tipo de Timarín de Domingo, ¿eh? Algunas sí, sí las pasé. Porque, pues, de verdad no me daba tiempo. Entonces, yo dije, no, tengo que contestar la mayoría. Y ya cuando vi que me faltaban como 6 minutos, ahí fue donde yo dije, ya, tengo que contestar así. O las dejo ir o las contesto, como sea. Y, pues, sí, yo siento que ahí sí me afectó muchísimo matemáticas. Aunque estaba muy fácil, no alcanzaba yo el tiempo. O sea, las que yo sí me dediqué a responderlas así procedimiento por procedimiento. Estoy segura de que sí estaban bien porque, pues, haces comprobaciones y todo eso. Pero imagínense, o sea, estar haciendo un procedimiento y luego comprobar y luego así. Pues, o sea, el tiempo se te iba. Entonces, yo por más que intentaba, intentaba apurarme, no podía. Y, pues, ahí sí sentí mucha presión y sí logré contestar todas. O creo que una no contesté. Pero, bueno. En eso, pues, sí tengo dudas. No tanto dudas, sino que, como les digo, que el tiempo no me alcanzaba. Pues, este... Pues, una sí las contesté así nomás. Las leía y decía yo, pues, o sea, ¿qué será esto? Entonces, pues, ya. Ahí fue donde sí siento que probablemente me pudo afectar. Pero ya después pasamos a área. Y, bueno, yo voy para este derecho. Entonces, me tocó ciencias sociales. Y, pues, en mi examen venía psicología. Venía literatura, filosofía, historia, economía. Y, bueno, en esas, igual, no me sentí nerviosa porque yo había estudiado mucho esas materias también. Y, pues, de psicología solamente vinieron dos preguntas. Entonces, y estaban muy fáciles. Entonces, pues, se pudo. De historia vinieron, la mayoría fueron de historia, historia. Entonces, este, sí vinieron muchas preguntas de historia. Y, pues, estaba bien. Las contesté bien, sin problema. Vino economía, que también, este, no se me hizo fácil. No se me hizo difícil. Y venían de filosofía. Algunas preguntas también que, pues, tampoco se me hizo difícil. Realmente no tuve problema en mi área. Iba muy, muy preparada. Y, pues, yo digo, yo pienso desde mi punto de vista que en área voy a tener, o tuve, dos malas. Porque eran dos palabras que realmente yo no conocía. No, no sabía el significado. Y, pues, ahí venía como, ¿qué significa esto? Y, pues, yo realmente no sabía. Eran siglas. Eran siglas porque ni siquiera era palabra. Eran unas siglas y que no supe qué significaba. Entonces, o sea, nunca, nunca, nunca había visto. Eran tres, tres palabras. Perdón, tres letras. Y nunca, o sea, ni por aquí las había visto. Entonces, fueron dos preguntas así. Y esas son las que no respondí. Bueno, sí las respondí, pero yo creo que mal. Porque de verdad yo no sabía. Y, bueno, de ahí, pues, se finalizó el examen. Te dan tu puntuación y, este, pues, el chico que dirige todo te dice la fecha de los resultados. Por ejemplo, en este caso los resultados los dan el 27 de julio. Entonces, este, pues, ya terminamos. Y, bueno, para eso ya te recogen un pedacito de tu hoja, de tu comprobante. Te lo recogen. Y, pues, nada, fue todo. Terminé bien el examen. El examen terminó justamente a las dos de la tarde. Y yo me acuerdo que, pues, nos formaron para volver a salir. Y salí a la puerta. Cuando llegué a la puerta principal eran dos seis. Entonces, pues, sí, fueron puntuales cuando terminó el examen. Y, pues, nada, creo que fue todo. Ya de ahí me tocó esperar a mi papá a que me llegara a recoger. Y de ahí me di una vuelta por Puebla. Bueno, no. En realidad primero fui a casa de mi tía. Porque nos invitó a comer. Entonces fuimos a comer. Ahí estaba mi hermana, mi mamá, mis primas, toda la familia. Y, pues, estábamos comiendo ahí. Y ya en la noche mis primas y yo decidimos ir a dar una vuelta al centro de Puebla. Porque, pues, cabe recalcar que ya tenía tiempo de que yo no iba a Puebla por lo mismo de la pandemia. No, vamos. Entonces, este, pues, ya extrañaba mucho ir y así. Entonces fuimos, anduvimos por el centro. Y fuimos a McDonald's. Y caminamos por el Zócalo. Caminamos por el Parial. Y por muchas calles bonitas que encontramos. Realmente fuimos a distraernos. Porque mi prima, pues, igual había hecho su examen. Y entonces, este, pues, nada. Fuimos a relajarnos un rato. Y, pues, bueno. Yo creo que hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado mi experiencia en, pues, en esto del examen de la UAP. Si aún no has realizado, si tú que me estás viendo y aún no has realizado este examen, quiero desearte mucho éxito. No te preocupes. Recuerda que si no pasas, no pasa nada. Puedes seguir intentándolo y así te puedes seguir esforzando. Pero, pues, mi consejo, descánsate un día antes bien. Relájate. No vayas presionado. No te presiones tanto, ¿sabes? Porque me he topado con personas con las que ya hicieron su examen y me han contado de tipo que lloran. O que no pueden dormir. O que, o sea, desde una semana antes ya los nervios los están matando. Se estresan demasiado. Y, pues, no, o sea, relájate, tranquilo, confía en ti, tú puedes y, pues, o sea, como yo digo, o sea, si no pasa, no pasa nada. O sea, a nadie le va, o sea, ¿cómo te explico? El mundo no se va a acabar si tú no pasas un examen de admisión. O sea, no te atormentes por eso, ¿ok? Bueno, les deseo lo mejor y gracias por ver mi video. Yo ya les había dicho en un principio que, pues, me había retirado un poco porque me había enfermado. Pero espero ya volver a regresar y tener mejor contenido y también mejores herramientas. Y, pues, bueno, cuídense mucho. Les mando un abrazo y muchas bendiciones para todos ustedes. Recuerden seguirme en mi Instagram como cariciaje03, aquí se los dejo. Suscríbanse a mi canal y denle like y nos vemos en el próximo video. Bye.